Seguimos presentando segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Una vez más, Agarrate Catalina hace su aparición ante el público de Simplemente Corrientes para presentar las distintas alternativas de otoño-invierno. Es una colección libre que no le tiene miedo a los desafíos, no sonríe por compromiso ni hace siempre lo esperado. En imágenes, Lorena Ledesma, desfilando una composición muy sensual de pollera mini-tableada de la icra negra y top tejido de red del mismo tono. Es de tendencias disco-brillo, uno de los conceptos adoptados en el 2014. Otra de las opciones que se sugieren para esta temporada incluye el trío de camperita corta de jean con tachas, short de jean psicodélico años 70 y remera musculosa con estampas, aires roqueros que dicen presente con una impronta especial. ¿Qué le parece este pantalón de jean nevado de tiro alto bien vintage que se combina con buzo con estampa de letras? Un diseño que transporta a los televidentes varios años atrás y que vuelve con una fuerza increíble. En la vista final, nuestra modelo luce un vestido de laicra negro muy escotado en la espalda, cuyo detalle de púas lo hace muy punk. Le recordamos que se reciben todas las tarjetas en tres pagos sin interés y de contado efectivo nombrando este programa le hacen un lindo descuento. ¡Agárrate, Catalina!